¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no hagas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado solo Y no me queda nada más 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 No me queda nada más